bienvenidos y bienvenidas a esta nueva píldora de maderamen hoy tenemos con nosotros a manuel loba barra que es arquitecto técnico y es especialista en construcción con madera del equipo de consultoría técnica de ciencia creemos que bueno es muy importante tener entre nosotros entre repositoria de presentaciones a una empresa como finza que es pionera y punta de lanza también como suministradora y gestora forestal en españa de la construcción con madera y obviamente tiene mucho que decir tanto en esa gestión forestal como la producción y la venta y distribución de madera y además de su reciente también implantación y creación de la nueva laminadora que están planteando en galicia y queríamos que compartieran esa experiencia y que nos dieran un poco las pinceladas de las líneas de futuro que están planteando y bueno para ello yo creo que como no el seguro que tiene muchas cosas que compartir así que sin más darle la palabra y espero que os guste lo que tiene que decir adelante manuel y buenas a todos y a todas muchas gracias johan por la presentación si no tengo que indicar un par de cosas de lo que es eso de consultoría técnica en finza es como llamamos al equipo de personas que estamos dentro de la organización para atender lo que es al proyecto lo que es al proyectista a la ingeniería al constructor en el uso de nuestros materiales yo soy especialista en construcción con madera un poco coordinando al resto de miembros del equipo que están también trabajando en el día a día pues junto a arquitectos ingenieros constructores en cómo trabajar con estructuras de madera en edificación principalmente y lo que decía si recientemente pues en finza hace menos de un año pues abrimos una nueva planta de producción de la producción de paneles de madera contralaminada bajo la marca silonor es una fábrica que está en galicia usando lo que es madera local principalmente pino pues de las especies radiata y pinaster con el que estamos fabricando paneles de madera contralaminada a los que ya estamos suministrando proyectos pues de viviendas unifamiliares a edificios terciarios de oficinas a viviendas en altura en fin pues todo aquel proyecto donde se plantea construir con un clt ahí podemos estar ya podemos colaborar con con toda la cadena de valor de la construcción en el suministro de los paneles por los que se conformarán esta estructura yo quería enfocar esta esta píldora pues a cómo diseñar con con clt cómo pasar desde el concepto a la ejecución entonces vamos a a ver en a lo largo de esta de esta sesión pues bueno primero qué es la madera contralaminada aunque imagino que muchos ya habréis oído hablar de ella sabréis lo que es me gustaría dar algunas cinceladas básicas de qué es cómo se fabrica y cómo se usa cómo se emplea en los proyectos de construcción luego me gustaría hablar pues del diseño estructuras con clt pues que tenemos que tener en cuenta algunos tips de consejos de diseño para a la hora de afrontar un proyecto que tenemos un proyecto arquitectura realizar y queremos hacerlo con estructura de madera con madera contralaminada y luego pues cómo va a ser ese desarrollo del proyecto como son los flujos de trabajo pues allí pues desde software que se suele utilizar a digamos al contenido que tenemos que dejar definidos los proyectos para que el proyecto sea sea un éxito para que la construcción vaya sin problemas vaya rodado y demás entonces sin más preámbulos vamos a empezar con la primera parte que es bueno hablar de madera contralaminada ese acrónimo clt que hemos oído hablar tantas veces pero que muchas veces no sabemos muy bien qué significa el clt es el acrónimo de un palabra inglés que es cross laminated timber traducción de literalmente madera laminada cruzada y en qué consiste pues en consiste en hacer un producto que es en formato panel de madera maciza esto es todo de madera donde vamos a ir jugando con diferentes tablas de madera y colocadas en una disposición tal que permite pues asegurar una buena restancia estructural una buena estabilidad dimensional del producto y aprovechar al máximo las prestaciones de la madera en en uso estructural siempre pensando que vamos a fabricar paneles muchas veces lo explico pues para la gente que no lo sabe de casi todo el mundo sabe lo que es un tablero contrachapado el contralaminado es fabricar un contrachapado pero digamos que a mayor escala digamos a lo bestia al final un contrachapado está formando por diferentes capas de madera de un milímetro un milímetro y medio que vamos a ir contrapeando una con otra para formar ese tablero contrachapado que usamos en diferentes aplicaciones en la madera contralaminada vamos a aprovechar ese mismo concepto de contrapear las capas de madera pero en vez de usar chapas de madera vamos a usar lo que son tablas alistonadas una junta a otra siempre que vamos a tener vamos a formar un producto siempre van a ser capas impares 3 5 7 o incluso más y secciones que sean simétricas esto nos va a dar al final un panel que como decía es aunque luego lo recalcaré es un panel en dos dimensiones donde tenemos unas dimensiones principales que es el largo y el ancho por un espesor determinado que es el que nos va a marcar luego el cálculo que tendremos que hacer de la estructura y con esos paneles vamos a ir formando elementos superficiales que van a conformar nuestro edificio que vamos a poder conformar vamos a poder conformar lo que son forjados cuando lo ponemos en horizontal cuando ponemos en inclinado pues evidentemente podemos tener cubiertas inclinadas o forjados inclinados rampa de escalera etcétera y en vertical vamos a tener lo que son muros portantes o vamos a tener también vigas de gran canto aquí vemos las diferentes aplicaciones donde ya marcamos esa direccionalidad que tenemos en el panel al tener las capas impares ir jugando con capas contrapeadas de madera una contra otra esto que va a hacer cómo va a funcionar en los paneles pues lo vemos un poco en esta en esta imagen tenemos aquí pues las cuatro aplicaciones principales de los paneles que habíamos visto aquí tenemos un elemento aquí abajo tenemos un elemento que está trabajando a flexión en horizontal en este caso pues con dos apoyos podrían ser en dos tres cuatro apoyos los que fuesen necesarios con función del proyecto donde va a estar sometido a una flexión habitualmente uniformemente repartida como todos bien sabéis y vamos a aprovechar que la disposición digamos de las tablas en perpendicular a los ejes de apoyo para que para aprovechar esa linealidad de las vetas de la madera que es una de las particulares que tiene la madera es que es un material isotrópico y tiene diferentes resistencias en cada una de sus direcciones de las figuras de la madera pues vamos a aprovechar esa direccionalidad del panel para que trabaje las fibras de madera sobre todo las capas exteriores que ya sabéis que a flexión son las que principalmente van a trabajar para formar el brazo del momento flector que va a soportar esas esos esfuerzos en la dirección principal esto no quita que si tenemos el panel al contrario no trabaje evidentemente también va a poder trabajar la flexión pero estamos digamos aprovechando las capas interiores pues las capas para las que se denominan capas pares la resistencia va a ser menor pero nos va a permitir también pues jugar pues con diferentes vanos en diferentes direcciones e incluso plantear que esté trabajando como una placa esté trabajando como una losa bidireccional cuando trabajamos a compresión lo habitual es tener esta disposición son los paneles de madera contralaminada con las capas exteriores con las capas impares en sentido vertical por lo mismo que decía al final pues sabemos que la resistencia de la madera en el sentido longitudinal de las fibras pensad en el tronco de un árbol que al final es un fuste pues de una determinada longitud que aguanta su peso propio y aguanta también pues el fuerza de flexión todo el peso que tiene de las ramas de las hojas de la fauna que puede estar alojada en él y ese peso lo va a soportar el fuste el tronco en ese sentido longitudinal pues esa buena compresión que nos va a dar la madera compresión también tracción cuando esa pieza está trabajando en vertical vale pues vamos a tener una pieza que trabaja muy bien a compresión en este caso la vemos aquí también apoyada pero lo habitual cuando trabajamos con muros portantes es que siempre tengamos un elemento de la misma linealidad en toda la superficie apoyando y trabajamos una flexión lo que es pura pero que sucede que como tenemos esa bidireccionalidad y tenemos esa posibilidad de hacerlos de ponerlos paneles hacia el otro lado si este muro vertical lo ponemos con las casas transversales lo que estamos haciendo consiguiendo ya es que esta pieza no trabaje a compresión simple sino que esté trabajando a flexión haciendo vigas de gran canto esto es un ejemplo muy sencillo puede ser yo pues tenemos un muro que está apoyado en dos pilares en como habíamos en la imagen anterior y pasamos a tener en vez de tener un muro trabajando a compresión con toda la superficie de las tablas digamos verticales trabajando la compresión pasamos a tener toda una sección pues del alto del muro por la de espesor trabajando con una viga de gran canto con lo cual pues si ya sabéis todos que la flexión lo importante es tener un buen momento de inercia pues que mejor momento de inercia que tener una altura de plantas para trabajar a esa flexión con esas cuatro formas básicas de trabajar es con lo que vamos a poder configurar y diseñar nuestra estructura con madera contralaminada y todas esas piezas luego al final las vamos a unir con un uniones muy sencillas estaría aquí algunos ejemplos de lo que ser un uniones de arranque de lo que sería un muro de arranque con una losa de acentación un forjado inicial que usamos como plinto incluso pues podría ser un muro de hormigón o de otro material y vemos que las uniones al final son atornilladas al final lo que estamos haciendo son ayudarnos de una serie de angulares que van a ir fijados a la cara del panel que vamos a poner un tornillo adecuado para para hormigón y con eso vamos a fijar nuestro panel a la base que la que tengamos evidentemente cuando tenemos un contacto con el terreno podemos tener capilaridad lo que vamos a hacer va a ser impermeabilizar adecuadamente para evitar que entre agua en la madera para garantizar que la madera siempre la tenemos en condiciones de humedad adecuados vemos también otro tipo de uniones que vamos a unir estas piezas en este caso en el sentido longitudinal al final vamos a fabricar paneles ahora vamos a ver un poco dimensiones de qué paneles se pueden fabricar y cómo se hacen pero las uniones como veis son sencillas son pues directamente pues una unión a testa con tornillos cruzados podría ser una media madera como vemos aquí y en el caso de tener que apoyar pues igual uniones de muros pues tan sencillo como igual atornillar siempre con cierta inclinación lo normal es que tenga una inclinación esos tornillos para aprovechar en la resistencia tanto arrancamiento del tornillo como a cortante para unir una pieza con otra tanto en encuentros en esquina como encuentros en te y luego la unión de que serían de forjados con muros lo mismo es una unión pues que al final vamos a tener un el muro inferior vamos a apoyar el panel de forjado superior siempre con banda de solizantes entre medias vamos a fijar con un tornillo que coja dos piezas y vamos a apoyar el muro superior como vamos a fijarlo puesto igual con angulares de diferentes tamaños secciones en función de cálculo que tengamos pues angulares para cortante angulares para atracción o angulares para fijación que puede ser tanto interiores como puede ser placas continuas por el lado de fuera con lo cual lo que estamos haciendo al final consiguiendo es hacer un diseño de un edificio de una estructura que se monta de manera muy sencilla pues muchas veces lo comparo pues como montar un cable ikea llevando un poco la exageración porque al final vamos a tener diferentes piezas que luego vamos a ver a lo largo de la ponencia que se van a suministrar ahora perfectamente numeradas etiquetadas y con una posición muy clara en la documentación de proyecto y en la documentación 3d los en los archivos que vamos a generar para evitar errores para evitar errores porque vamos a tener que cada pieza va a ir en su posición vamos a tener luego también los detalles de unión de cada una de las piezas y al final como veis la sonido son todo con con tornillos placas y demás por lo cual prácticamente con un nivel un buen replanteo y una buena herramienta de atorrillado vamos a ser capaces de montar estructuras de flte no son estructuras que sean complejas de montar y complejas de diseñar como iremos como iremos viendo entonces para hablar un poco también en seguir hablando un poco de producto vamos voy a explicar un poco cómo es el proceso de fabricación este es el layout de una planta de celte concretamente la planta que tenemos en en coirós de todos los procesos que sufre desde que entra la madera que en este caso son tablas de madera ya serradas y secas que vienen de desarrollar directamente de todos los procesos por los que pasa en la fábrica para llegar a esos paneles de madera contralaminada que vimos antes entonces el layout de la entrada va en este caso de la parte derecha a la parte final que es donde tenemos la prensa y vamos a pasar por diferentes etapas la primera clasificado la materia prima viene directamente de aserradero que viene pues de explotaciones forestales con árboles con cierta calidad que puedan tener suficiente calidad estructural para ser usadas en estructuras de edificación pero hay que clasificar las vienen sin clasificar y hay que clasificar para saber si estamos hablando de madera c24 o c18 o c16 o incluso alguna puede venir que no tenga uso estructural esa clasificación como vamos a hacer con métodos no destructivos no hacemos clasificación visual que la norma ya te permite clasificar visualmente y asignar una clase resistente nosotros hemos desarrollado mediante ensayos no destructivos un sistema automatizado de clasificación como lo hacemos pues sacando perfectamente la volumetría de la tabla de madera que viene sacando su peso para saber la densidad media que tiene esa tabla su contenido en humedad y hacemos un ensayo ultrasónico en tengo el pt en una de las de las testas de la tabla vamos a medir esa frecuencia de esa onda que pasa a través de la tabla y mediante pues un sistema que tenemos probado incluso a nivel europeo ya tenemos estado ya probado podemos dar una clasificación muy fiable de cada tabla de madera en función de la clasificación pues vamos a automáticamente el sistema para determinar pues que esa tabla que ha entrado que está en esa posición que cada que cualidad estructural tiene para que a la hora de seguir en el proceso podamos ver dónde se puede aplicar si puede ir en capas exteriores interiores o hay que rechazarla tras esa clasificación que hacíamos estructural hay un primer moldurado es muy importante cuando vamos a hacer un producto compuesto de clt que al final las tablas estén perfectamente escuadradas al final pues de la serradera las tablas vienen pues pueden venir pues de que tengan ciertos movimientos de a la hora de secarse del de tolerancia del aserrado y a la hora luego como veremos a la hora de acoplar las tablas necesitamos que tengan una una forma prismática cuasi perfecta entonces vamos a hacer un primer moldurado y después de esto vamos a hacer una clasificación visual vale porque todas las características que podemos aplicar a al clt es un material para estructuras es madera pero eso no quiere decir que haya que dejar vista la madera en los proyectos va a ser una decisión arquitectónica entonces habrá paneles donde si nos pida si nos pidan pues una calidad visual para dejarlo visto o otros paneles que al final van a quedar cubiertos pues por otros elementos que van a ser necesarios para cumplir el resto de requisitos del prestacionales que nos obliga el código técnico y vamos a añadirle capas tanto por una cara como por otra pues estoy pensando en un forjado si no vamos a dejar la madera vista pues va a llevar un fosotecho por arriba va a llevar diferentes capas de aislamientos acústicos y demás para hacer el paquete forjado en los muros igual podemos decidir pues que el muro se quede visto o no visto pues si no se queda visto va a ir trasdosado vale pero es una decisión puramente arquitectónica en base al diseño estético que queramos hacer tras ese proceso de clasificación visual vamos a hacer lo que es el la la unión por finger joy la madera de pino a diferencia de por ejemplo otras maderas que se usan para fabricar clt centro europa el tronco de pino es un tronco que es muy tronco cónico con lo cual no se puede sacar tablas mucho más allá de dos metros y medio tres cuando queremos hacer paneles de grandes superficies y grandes dimensiones tenemos que unir esa madera como se usa como se unen como uniones de finger joy son unas dentadas que hacemos en vertical para poder pasar de esas tablas de dos metros y medio a poder tener tablas de longitud de hasta 12 metros que es la que nos va a emitir nuestra prensa tras el proceso de finger joy hay una almacén intermedio previo a la formación del tablero vale que sería este de aquí que esté aquí intermedio aquí tras el cual antes de ir a la formación del panel va a pasar otro segundo moldurado más que nada pues para regularizar pues posibles imperfecciones que salgan del finger joy porque al final estamos uniendo dos piezas para ver pequeñas irregularidades y lo dicho tenemos que tener piezas los más prismáticas posibles vale a partir de vamos a hacer la formación del tablero por un camino vamos a hacer las capas lo que son longitudinales donde las tablas van a ir a los 12 metros y por otro lado es estable 12 metros la vamos a cortar a tres y van a entrar en lo que son las capas transversales aquí esas capas en esta de la formación del panel vamos a ir cogiendo capas alternativamente encolando la superficie de una con otra antes de pasar a la prensa deciros que las colas que se usan en todo este proceso son colas de poliuretano libres de forma aldeído y son colas que digamos que son muy resistentes son colas que son estructurales y que soportan en ciertas condiciones de humedad para que salga esa unidad del prensado del proceso pues el tiempo de prensado son alrededor de 40 minutos para que la cola de tiempo a que frague a que cure y tengamos una unión muy estable resistente que permita usar la pieza como un único componente que al final no estemos hablando de una pieza que sea compuesta que sea un tipo sándwich y que tengamos una unión adecuada entre entre unas y otras vamos a ver alguna imagen de fábrica pues esta es la entrada de tabla aquí se ve la la primera aguardadora que hacíamos aquí está finger joint donde esas tablas de dos metros y medio las vamos a hacer lo que es digamos el corte del del finger para unirlas luego en prensa una con otra y aquí ya la salida del finger para para la relación que es intermedia ante la formación de tablero aquí está lo que la formación del tablero donde veis tenemos las tablas a 12 metros que van a ir por su camino y mediante ventosas vamos a ir las cogiendo para depositarlas en el centro de la formación de la prensa una capa con otra y al final va a ir al prensado en la prensa vamos a aplicar presión no sólo en la superficie del tablero sino también vamos a aplicar presión lo que es lateralmente y en las caras para hacer que las tablas se queden siempre lo más juntas posible vale los cantos no van en colados pero hay que evitar que haya huecos entre tablas esto se consigue pues aplicando presión gracias a que tenemos unas piezas muy muy prismáticas y podemos ajustar perfectamente al ancho que vamos a prensa y finalmente al final del proceso pues sería lo que es la parte de mecanizado desde esas piezas para conformar cada una de las piezas que llevan el proyecto entonces qué conceptos clave tenemos que tener a la hora de definir un CLT o que tenemos que conocer pues uno lo que se conoce como master panel es el panel que sale de la prensa que son las dimensiones máximas que se pueden fabricar en nuestro caso la fábrica tenemos en silenor es de 12 metros por 3 una medida pues que no nos requiere ir a transportes especiales en el caso de ir a tamaños máximos hay fabricantes centro europeos que tienen dimensiones mayores hasta 3 metros y medio de ancho hasta 22 metros de largo la nuestra digamos que la ajustamos a no tener transportes especiales porque aquí en españa son complicado de gestionar como muchos ya conoceréis que tenemos que tener en cuenta lo que decía cómo va a estar compuesto el panel cuántas láminas va a tener y el espesor de cada lámina pensar que hacer a la hora de hacer la composición de paneles estamos jugando con tabla de madera esta tabla de madera viene siempre en espesores de 2 3 y 4 centímetros y con esos espesores tenemos que jugar para hacer las diferentes combinaciones de paneles que hacemos pensar que hacemos paneles de 60 milímetros hasta 340 otro tema clave que tenemos que tener controlado es cuál va a ser la direccionalidad de las láminas pues se pueden fabricar paneles de dos maneras longitudinales o transversales el panel longitudinal es aquel que las capas exteriores van a ir al largo del panel y el t en transversal es el contrario es el que las capas exteriores van transversales a la dirección principal del panel para que esto pues sobre todo en los muros cuando tenemos que hacer una pieza de muro pues un muro de más de tres metros de alto pues no es frecuente tenerlo con lo cual podemos hacer ese ese muro pues al largo que necesitemos que nos permita la arquitectura vale con las capas transversales y aprovechar que tenemos ese muro fabricado de esa manera para que trabaje a compresión como veíamos en la en la parte anterior entonces ya un poco conocemos el material cómo funciona cómo se usa y qué es el CLT entonces vamos a tener un poquito encima de la mesa donde pues por decisión arquitectónica por decisión del cliente nos piden que lo hagamos con madera pues por el motivo que sea entonces que tenemos que tener como cuestiones previos objetivos a cumplir pues tenemos que saber oye por qué queremos hacer el proyecto del CLT tenemos un proyecto que queremos que sea industrializado y queremos industrializarlo haciendo una estructura de madera industrializada queremos que sea una estructura ligera evidentemente una de las ventas que tiene el CLT que es un material muy ligero estamos hablando de material de una densidad de en torno a 500 kilos metro cúbico y podemos tener problemas de tener un suelo deficiente donde apoyar un edificio pues muy pesado puede dar lugar a tener que usar cimentaciones muy especiales muy singulares que incluso su coste hagan que el proyecto no salga adelante otra puede ser oye pues tenemos que reducir plazos ahora que está muy de moda todo el tema de edificios que son para poner en alquiler pues ya sean viviendas ya sean resencias estudiantes y demás pues una de las de las cuestiones que muchas veces piden los los promotores y los clientes es decir oye yo quiero tener mi edificio lo antes posible pues usando estructuras industrializadas con madera lo vamos a conseguir otra cuestión que podemos tener otro criterio puede ser clave a la hora de decidir hacer un proyecto con con CLT es oye tenemos una parcela muy muy constrañida no tenemos espacio para copiar no tenemos espacio para el bombador bigón para las armaduras para las hormigoneras y con el CLT vamos a poder conseguir un suministro material ya sin time eso quiere decir que podemos suministrar el día que nos pida la obra pues el material para montar pues ese día y el sucesivo o montar muchas veces en algunos casos incluso será de vamos a montar directamente descargando desde el camión con lo cual pues tendremos el solo un camión retenido el tiempo que se va a montar y ya está luego otro otro tema que a lo mejor puede ser determinante para a la hora de hacer un proyecto con CLT es oye vamos a producir la huella de carbono en proceso constructivo cada vez más son las empresas sobre todo las grandes corporaciones las que tienen las que tienen ya una estrategia a largo plazo de descarbonización de sus actividades y donde tienen que reducir la huella de carbono ya sea por por motivos de responsabilidad social o viendo pues que al final están en un mercado primario secundario de emisiones de CO2 y al final tiene un coste de CO2 que van a emitir en el proceso pues con la madera lo vamos a conseguir o simplemente pues un un objetivo digamos más loable pues decir mira vamos a apoyar la economía zona rurales y evitar despoblación porque porque al final cuando estamos fabricando productos de valor añadido como es el CLT con madera lo que estamos haciendo es fomentar una cultura de una servicultura mucho más eficiente buscando madera de calidad y buscando dar más valor añadido lo que es al al monte o lo cual lo que vamos a conseguir es que en esas zonas rurales que digamos poco a poco se van despoblando pues que tenga que haber una industria forestal alrededor pues para poder digamos cuidar los bosques hacer los clareos las limpias y todas las tareas que tenemos que hacer a nivel forestal a nivel de silvicultura para conseguir madera de calidad esto pues va a traer pues no solo personal operarios que van a que van a estar trabajando allí en el monte día a día sino también ingenierías y demás con lo cual puede ser una forma de dar vida a esos lugares donde están en mitad del monte tienen mucha madera alrededor que no está explotada y de esta forma podemos conseguir que esas zonas pues digamos en recuperen esa actividad económica que tanto necesitan y luego pues como cuestiones previas que tenemos que tener en cuenta cuando ya tenemos claro que vamos a hacer proyecto con con CLT es que son proyectos donde se trabaja mucho más la parte proyectual que la parte de ejecución habitualmente en un proceso constructivo pues ya sabemos la prisa que tienen muchos promotores que de oye un proyecto básico en dos meses licencia de ejecución y a construir y luego no estiremos dos años construyendo aquí digamos que lo vamos a hacer un poco al revés vamos a seguramente más vamos a tardar más en preparar lo que es el proyecto ejecución y menos y menos en lo que es la propia ejecución de obra con lo cual es muy interesante en vez de trabajar con sistemas con esquemas habituales de contratación intentar trabajar en esquemas digamos colaborativos donde desde el primer momento podemos coger y definir que agentes van a intervenir pues a nivel de fabricante de paneles a nivel de instalador a nivel de ingeniería para que todos trabajemos en el juego en el objetivo común del proyecto no sólo en el propio interés de cada uno sino que al final sepamos que lo interesante es que el proyecto salga adelante que sea eficiente que salga que salgan los números y hacer mejor proyecto posible con lo cual vamos a establecer ese modelo contratación entre promotor arquitecto constructor e ingenierías de forma que si puede ser de modo colaborativo mejor no es un limitante previamente mente todo lo que se haga colaborando y diseñando ya teniendo en cuenta todas las todas todas las características de los paneles que tienen cada fabricante de mejor y luego pues también pues cuando trabajamos con celete luego lo vamos a ver a lo largo del proceso estamos ya trabajando con un modelo digamos que vamos a fabricar lo que va a estar diseñado son modelos donde lo que se dibuje los planos es lo que luego se va a fabricar con lo cual pues ahí son proyectos donde trabajar con metodología bim va a ser va a ser muy importante es más hay que intentar incluso superar el bim avanzarlo y trabajar con metodologías de lo que se conoce como dice diseño para fabricación y ensamblaje lo que es el de fma que no sé si alguno habéis oído hablar de él pero son enfoques de diseño donde se tiene en cuenta cómo se fabrican los diferentes componentes del proyecto y cómo se van a montar incluso pensando en economía circular añaden después del de fma este que comentaba design for manufacturing and assembly añaden otra vez después de desassembly del desmontaje incluso pensar en cómo se va a poder desmontar desensamblar ese edificio de cara a cumplir esos requisitos de economía circular que ya empiezan a llegar por todos por todos sitios y que se imposicionen a nivel europeo de ver cómo pasamos de un modelo de economía lineal donde cogemos los recursos los empleamos y los dejamos ahí luego los tiramos a cómo cogemos los recursos cómo reutilizamos recursos que ya están disponibles en otros usos y cómo vamos a poder hacer esa ese ciclo circular de los recursos digamos a todos los niveles tanto económicos monetarios en materias primas etcétera una vez que tenemos claro que vamos a hacer el proyecto con celte y ya sabemos que cómo vamos a trabajar quién quién van a ser los diferentes agentes que van a estar implicados pues hay que empezar ya a ponerse a diseñar nuestro edificio seguramente ya tengamos una arquitectura básica pues ya marcada porque va a ser el producto el proyecto que va a querer el promotor pues si son edificios de viviendas pues va a querer un edificio de viviendas pues que se ajusta normativa urbanística para el máximo aprovechamiento y demás con una tipología de viviendas pues que sepa que luego lo va a poder comercializar o si es una oficina sobre el proyecto que sea vamos a tener ya esa esa arquitectura ese ese boceto ese presente proyecto ya realizado entonces qué vamos a tener que hacer pensar cómo hacemos esa esa arquitectura una estructura de celete entonces tres premisas básicas la primera cuando trabajamos con celete estamos trabajando con paneles estamos trabajando generamos superficies muros de carga forjados de forma habitual no quita que se puede hacer también con pórticos como luego veremos pero vemos que estamos trabajando con paneles hay que pensar pues si estamos pensando un edificio de viviendas plurifamiliar que muros van a ser los portantes que muros no nos van a dejar que sean portantes porque queremos dar libertad luego después a la arquitectura para el tipo de vivienda que se quiere realizar y cómo van a ser los forjados que direccionalidad van a tener y demás y luego otra premisa básica cuando diseñamos con celete y en general con madera es que son estructuras es estáticas donde va a ser muy difícil conseguir uniones empotradas no es que no se puedan conseguir ahí se pueden se pueden conseguir pues mediante sección y mediante herrajes pero lo habitual es que las estructuras de madera funcionen de forma y sostática que al final sean todo en rótulas y demás que no tengamos empotramientos y luego lo siguiente es tenemos que cumplir con los requisitos estructurales del cd del código técnico da igualmente en el que empleemos esto lo quiero remarcar porque muchas veces cuando hay bien un arquitecto y que quiere hacer algo con celete dice nombre es que es de vuestro sistema no sistemas empezó a hablar de sistema que cómo hacerlo el celete es un material más de construcción de estructuras estoy seguro que a nadie se le ocurre de hablar con un fabricante de cemento y decir oye es que tu sistema de hormigón como se tiene que montar para eso pues evidentemente pues tenemos que pasar de desconocer el material de completamente a tener ciertos conocimientos de cómo funciona una estructura con madera de cómo se construye cómo se diseña para poder cumplir los registros del código técnico no es ni más ni menos que eso la madera es un material más que desgraciadamente pues a lo largo del siglo 20 dejamos un poquito atrás también pues porque seguramente tecnológicamente se quedó más retrasada respecto al acero o al hormigón pero es un material que siempre hemos tenido disponible para construir que lo hemos usado con profusión y que el centro de nuestras ciudades están hechos están llenos de edificios de madera las cubiertas de nuestras catedrales son son de madera se le hemos usado muy vastamente a lo largo de la historia yo creo fue de los primeros materiales de construcción que se que usó el hombre para para su cobijo y ahora no estamos volviendo a recuperar pues tenemos que tener claro que hay que conocer material saber cómo funciona y que no hay que digamos ni tenerle miedo ni ni tratarlo como un material diferente a otros de los que ya se emplean simplemente hay que conocerlo saber cuáles son sus límites o requisitos para que se puede usar y para qué no vale entonces con esto vamos a pensar en ese diseño preliminar de la estructura entonces lo primero que tenemos que hacer cuando nos afrontamos a un proyecto es decir bueno tenemos un edificio pues pues un edificio en altura y antes de pensar cómo vamos a resolver ya casi los forjados y los muros vamos a ver cómo resolvemos la riqueza horizontal del edificio cómo vamos a hacer que ese edificio frente a esfuerzos horizontales globales como es el viento o puede ser el sismo cómo va a reaccionar y cómo vamos a hacer que sea estable vale una vez que tenemos determinado ahora cómo lo vamos a hacer pues vamos a empezar en función de la arquitectura que tengamos a determinar cuál es cuál va a ser nuestra rejilla estructural prevista eso como en todas las estructuras cuando trabajamos con estructuras porticadas de otros materiales también vamos a determinar cuáles van a ser la línea de pilares la línea de vigas y cómo vamos a apoyarnos a forjados aquí vamos a hacerlo igual aquí con madera si queremos optimizar esa estructura pues como decía como son estructuras estéticas pues cuanto más ortogonal sea esa rejilla mejor vale eso no quiere decir que no se pueden hacer edificios con con en con plantas raras que no sean un cuadrado un rectángulo pero si buscamos rejillas ortogonales vamos a optimizar vamos a hacer que la estructura sea más fácil de diseñar más fácil de calcular ya funciona al final funciona mejor vamos a buscar continuidad a los elementos en qué sentido pues que vamos a buscar que todos los elementos digamos portantes que sean de transmisión de cargas verticales estén en línea tengan continuidad porque porque hacer cualquier tipo de desvío en la línea de carga en los pilares o en los muros al final lo que va a hacer es hacer meter esfuerzos adicionales a los forjados y hay momentos adicionales a nuestros elementos y ya decíamos que las estructuras son isoestáticas cuanto más verticalidad y continuidad tengamos en esa línea de carga va a ser más eficiente la estructura vamos a terminar también con la dirección de trabajo de los elementos horizontales una vez que tenemos esa rejilla vamos a pensar cuál es la cuál es la forma más racional o más lógica de forjar lo que decían los celete de los paneles de celete tienen direccionalidad vamos a buscar cuál es la dirección más eficiente evidentemente va a ser las que tengamos luces más pequeñas también esos elementos pensando en esos elementos horizontales vamos a buscar cuántos apoyos tienen que tener a la hora luego de panelizar porque lo decía estructuras isoestáticas las estructuras de madera en las que trabajan la flexión en su límite suele estar en el estado límite de servicios a ese en la deformación que vamos a dejar a esa estructura más que llevar a esa rotura para que os hagáis una idea un elemento a flexión de madera puede estar trabajando a un 90% a lo que es a la deformación prevista lo que es estado límite de servicio pero en estado límite último en rotura estar muy por debajo de ese de ese 90% estar en un 50 en un 60% estar muy lejos de la rotura o de aunque ese elemento llegue a fallar por por trabajo con lo cual si sabéis os acordáis del tema de estructura de estructuras isoestáticas pues evidentemente una estructura un elemento a flexión que está digamos trabajando en continuidad va a tener menores deformaciones que si tenemos un elemento simplemente apoyado con lo cual si hacemos que ese elemento a flexión tenga mínimo tres apoyos tenga al menos esos dos vanos vamos a optimizar las secciones de madera a utilizar luego tengo por ahí que hay que prestar atención a los voladizos porque por lo mismo no podemos conseguir empotramientos tan fácilmente como con otros materiales con lo cual tendremos que tener en cuenta a la hora de esa direccionalidad de trabajo de segmentos horizontales pues intentar dejar los voladizos en continuidad con otra pieza a continuación vale pues ahí es lo que decíamos puede ser dos nos vamos a poder hacer ese voladizo sin mucho problema y nos va a reducir la deformación en el en el otro lado si hubiera que hacerlo en el sentido contrario hay soluciones a través de de rajes y demás o incluso pues lo que decíamos pues aprovechando a la direccionalidad del panel para poder hacer esos pequeños voladizos pero digamos que es un tema que hay que prestar atención y luego pues evidentemente pues el CLT no es un no es un producto no es un material que se empleen exclusiva las estructuras sino que vamos a poder combinarlo con otros elementos pues tanto de madera a nivel lineal pues vigas cargaderos pilares como hacer estructuras híbridas usar hormigones usar perfiles de acero para hacer muros de hormigón o hacer forjados mixtos madera hormigón o hacer pórticos metálicos donde apoyamos los forjados de CLT porque cada material tiene sus ventajas sus inconvenientes y muchas veces cuando tengamos que por ejemplo conseguir grandes luces en edificios terciarios pues si lo hiciéramos sólo con CLT iba a salir una cantidad fingente de madera y podemos usar otros materiales auxiliares para ayudarnos o por ejemplo en edificios donde ya tenemos una altura ya más considerar le pasamos de lo que es media altura entre 4 7 plantas pasamos a 9 10 11 plantas pues conseguir esas núcleos de registración sólo con madera puede ser complicado o puede ser antieconómico por las secciones de madera que nos vuelven a salir con lo cual hacer un núcleo de registración de hormigón puede ser muy eficaz y muy eficiente que tenemos que tener en cuenta también a la hora también de diseñar pues conocer las posibilidades de panel del fabricante sobre todo largo y ancho por ejemplo si tenemos en un edificio en una pastilla rectangular donde tenemos una crujía de en nuestro caso más de 12 metros pues habrá que pensar cómo vamos a partir en estos esos más de 12 metros en dos paneles que tengan desapoyos cada uno para poderlo forjar en es interesante también trabajar pensando en modular los elementos vale más que nada por tener un mejor aprovechamiento del material y que los huecos para puerta y para puertas y ventanas pues digamos que no penalicen mucho la digamos a la hora de hacer los alimentos de fabricación y tener mucho desperdicio de master panel fabricados que luego no se ponen en obra pues evidentemente si sabemos que el ancho máximo son tres metros pues si podemos modular a tres metros pues los forjados mejor que mejor decir es que nosotros también tenemos flexibilidad en el ancho del master panel que podemos hacer podemos hacer master panel de menor tamaño también para poder intentar modularizar pero si es interesante de poder jugar con ese módulo a lo largo de todo el proyecto no siempre tiene ser tres metros podemos ir al al módulo que nos puede interesar por las dimensiones finales pero si modularizamos en lo que es la estructura vamos a aprovechar mucho mejor lo que es el material luego también tenemos que determinar el uso de los espacios que nos va a decir qué cargas son las que vamos a tener que son las que los paneles tienen que soportar no es lo mismo pues un uso de residencia privado donde la sobrecarga de uso va a estar en dos kilómetros que un uso terciario o público donde podemos llegar a cinco minutos de sobrecarga de uso por lo cual puede ser no nos va a condicionar qué expresión nos va a salir y otro otra cosa que tiene en cuenta es que paneles vamos a dejar vistos o no vistos porque sobre todo aparte de afectar a la calidad visual que vamos a tener que pedir al fabricante y el suministro de los paneles va a afectar a la estrategia para la protección frente al fuego de la estructura uno de los grandes miedos a nivel del público en general de las estructuras de madera son es que la madera es material combustible efectivamente nadie va a negar que la madera en caso de un incendio se va a quemar y puede construir el incendio que es lo que pasa pues que se conoce muy bien cómo se comporta la madera frente al fuego y vamos a poder tener varias estrategias para proteger para garantizar la resistencia al fuego de la estructura pues desde actuar pues mediante cálculo y donde ya el propio código técnico tiene un anexo en el en el documento básico de seguridad frente incendios para calcular para calcular estructuras de madera en situación de incendio o hacerlo pues como otros materiales que es protecciones adicionales por fuera para afrontar fuego pensado en una estructura de acero que no se suele dejar vista se suele dejar al final pues con pinturas intumescentes o se suele cerrar con diferentes placas y paneles para garantizar la estructura de fuego o en el hormigón vamos a coger y añadir centímetros de recubrimiento a las armaduras para proteger la frente al fuego con la madera igual vamos a coger cuál es la estrategia más adecuada si cálculo de la estructura frente al fuego o protección de los diferentes elementos para garantizar la resistencia al fuego que necesitemos en cada caso pues desde lo más básico de 30 minutos en una vivienda unifamiliar hasta 120 en un edificio terciario de gran altura vale pero que sepáis que dejar un panel visto o no visto va a afectar a cómo vamos a hacer esa estrategia de protección frente al fuego y aquí os traía un ejemplo que los tienes en una aplicación muy chula que tiene para diseño de cómo se pueden diseñar diferentes edificios o con CLT pues podemos coger lo que decíamos podemos coger hacer que sean todos los muros interiores también con CLT y que también funcionen como diafragma para la estabilización horizontal del del edificio en este caso fijaros que lo que son los balcones como están trabajando en otra dirección digamos lo plantea como una pieza exterior anexa lo que decía los balizos hay que tener precaución como lo vamos a diseñar y muchas veces es más sencillo hacer una estructura auxiliar para las terrazas y demás otra opción es también trabajar con sistemas porticados lo que decía el CLT no es que se trabaja con muros portantes tiene algunos portantes que nos pueden hacer arrastreamento tanto en las tres direcciones pero trabajar con sistemas porticados de vigas y pilares o en el caso de oficinas pues con estructuras incluso mixtas con con pilares y vigas de acero metal para hacerlo lo que decía a la hora de hacer la estabilización horizontal de la región de un edificio tenemos varias opciones pues una es jugar pues con todos los muros interiores en CLT vemos aquí este proyecto donde todos los muros están plantados en CLT con lo cual van a trabajar no sólo la compresión sino también como diafragma para absorber los esfuerzos del edificio otra opción es pues como ya hacemos en otras estructuras es plantear arrastreamentos en las tres direcciones de la estructura para garantizar esas de breza horizontal como se puede hacer una estructura metálica o ir a núcleos de liquidización que pueden ser en madera si si lo conseguimos por un conveniente por tema de cálculo alturas y demás o podemos ir directamente a núcleos de liquidización de hormigón esto es lo que les comentaba en edificios de media altura pues es muy frecuente o de más altura es hacer los núcleos de comunicaciones hacerlos en hormigón que ya nos sirvan para rigidizar lo que es la estructura y ahora pues a la hora de hacer ese prediseño pues evidentemente pues antes de coger y meternos en cálculos más más extensos pues podemos coger y prevencionar esa estructura pues con diferentes herramientas de apoyo pues que hay comerciales y que éstas los traigos son gratuitas una vez de esto ahora en sólo es un fabricante de clt finlandés que con fábricas en tu europa tiene una herramienta muy potente se llama calculatis el cd design que es una herramienta de la asociación austríaca de la madera también para calcular por una ferte ya que existe un anticipo del prototipo que estamos montando para predimensionar estructura de clt en nuestra propia definición vamos a poder calcular los forjados los muros pilares vigas e incluso calcular pues en el caso que vemos aquí de hacer la historia horizontal del edificio mediante muros portantes vamos a tener una herramienta de estabilidad global donde vamos a poner qué muros son los que tenemos el proyecto la planta de edificio y vamos a sacar los esfuerzos que vamos a ir transmitiendo al resto de plantas para llevar a la cimentación y con eso pues con el diseño estructural y con esas herramientas de predimensionado digamos linealmente vamos a poder predimensionar nuestra estructura de clt incluso muchos casos en el caso de estructuras sencillas con estas herramientas y alguna más pues al paraerraje vamos a poder realizar el cálculo completo de la estructura de clt y ahora pues finalmente vamos a hablar de cómo va a ser el desarrollo del proyecto decíamos al principio pues que las estructuras con madera se prestan a hacer proyectos colaborativos donde todos los agentes que van a estar involucrados a lo largo del proyecto en vez de intervenir de forma lineal pues hoy el promotor contrata arquitecto el contrato aparejador el arquitecto desarrolla el proyecto cuando acaba el proyecto el promotor hace una licitación de obras y que gana una constructora tras varias vueltas habitualmente y ejecuta el proyecto todos con independencia y cada uno con sus intereses cuando trabajamos con madera es muy interesante ir a modelos de trabajo colaborar colaborativo donde ya tenemos en donde podemos marcar un precio objetivo para el proyecto y trabajar todos en conjunto en llegar a ese precio objetivo a nivel de pues trabajando con el diseño con la ejecución con la forma de ejecutarla para para llevarlo entonces para ello veíamos pues al final la fase de proyectos tradicionales pues tenemos un anteproyecto donde estamos de esta definida apenas la arquitectura pues plantas de alzados por este anteproyecto lo habitual es que se elabore un proyecto básico donde vamos allá definir pues algunos materiales vamos allá a poner cotas sistemas constructivos muy básicos que nos sirven para pedir básicamente licencia a los ayuntamientos y con eso vamos a desarrollar el proyecto ejecución proyecto ejecución pues que ya sabemos todos que al final como decíamos antes se suelen pedir en muy poco plazo de tiempo y se deja muchas cosas pues oye a resolver en obra cuando trabajamos con madera pues evidentemente al trabajar con paneles industrializados que cada panel lo que decía va a ir con una etiqueta en la posición en la que va y dónde va pues podemos dejar muy pocas cosas a la improvisación en obra entonces en ello que vamos a hacer vamos a trabajar en el proyecto estructuras de flt donde digamos estos cuatro puntos son los cuatro puntos claves que tenemos que tener a la hora de hacer un proyecto estructuras con celete que tiene alguna diferencia con estas estructuras tradicional pero tampoco tantas la primera es el plano de replanteo y hay que estar en un ejemplo de un de una ingeniería se llama escuadría que hace que hace ingeniería de constructuras de celete y sabiendo que al final pues cuando fabricas estás fabricando de manera industrializada con tendencia de un milímetro en los cortes de los paneles es muy importante cuando vamos a llegar a obra pues no sólo tener largos y anchos sino tener cuanta más diagonal es mejor para asegurar la ortogonalidad de lo que estamos haciendo en obra vuestros pensad en este caso si nos equivocamos con esta dimensión de este muro de aquí y se nos va a un lado a otro de replantear un centímetro a la derecha o a la izquierda a la hora de poner este muro perpendicular y llegar al final en algún sitio no nos van a cuadrar por lo cual es muy importante tener diagonales y triangular toda la obra para que el replanteo sea perfecto aquí las tolerancias que podemos tener en replanteo nos van a implicar seguramente errores que implique pues que un panel no valga que haya que repetirlo que haya cortarlo en obra o con medios manuales por lo cual la calidad va a ser menor con lo cual es muy importante tener claro que esto al final estamos trabajando con sistemas que vienen al milímetro fabricados otro tema importante también a la hora de replanteos no sólo en planta es de los niveles en cuál es el principal problema que vamos a tener las transiciones entre materiales vale pues que tengamos nuestra cimentación nuestro forjado donde arrancamos con madera donde la nivelación pues todo ya sabemos que con hormigón es muy difícil conseguir nivelaciones muy precisas si el cvt viene con tolerancia de un milímetro y la tolerancia de nivelación de dos centímetros al forjados ahí vamos a tener un gap que vamos a tener que tener que resolver pues habitualmente pues dejando los paneles de clt ya con esa holgura prevista algo más cortos deja y a la hora de montarlos pues dejar previsto meter algún tipo de relleno de morteros sin retracción para asegurar el apoyo pero es un punto clave que se replanteó también en obra tanto en el frontal como en niveles sea sea lo más preciso posible eso también que va a suponer también que cuando vayamos a poner estos muros y tengamos a plomarlos que tengamos que ser muy precisos con el aplomado de los muros lo mismo un centímetro que nos vayamos en el aplomado va a hacer que el forjado luego no nos encaje que vamos a tener los planos de paneles donde vamos a poder tener como estamos trabajando con metodología BIM vamos a tener poder tener modelos 3d aparte de un plano de cada uno de los paneles de planta que podamos tener todos los paneles identificados es más está estos modelos 3d se pueden tener digital en visualizadores en obra donde piden marcando en el panel sepamos que paneles la identificación que viene el fabricante y podamos corroborar en obra estamos poniendo en el panel adecuado que vamos a tener también muy importante que muchas veces nos encontramos que no está del todo correcto os enseñaba antes algunos detalles tipo aquí cuando tenemos un proyecto ya no valen detalles tipo hay que marcar que hay que poner nombre y apellidos a qué tipo de reja vamos a usar qué tipo de angular qué tipo de escuadra qué tipo fold down qué tipo de tornillo porque esto es el todo lo que son todo lo que es la tornillería placa sólo es que nos van a garantizar el corred la correcta transmisión de cargas entre los elementos es como si en una estructura de hormigón decimos ah pues mira vamos a poner una losa de hormigón de 20 centímetros y un muro de 15 vale y como la armadura como van unidas como son los solapes los anclajes aquí igual o es una estructura metálica digamos es algo más industrializado ya sea soldada o sea atornillada pues no definimos longitud de soldadura espesores de soldadura o no definimos qué tipo de tornillos tuercas y demás tenemos que montar aquí igual tenemos que definir cada tipo de unión que vamos a tener el proyecto con cada uno del tipo de tornillo que si es un tornillo de rosca completa rosca parcial el tipo de cabeza etcétera podemos poner nombres y apellidos de incluso del fabricante que queramos emplear en cada uno de los casos o un genérico que luego se tenga que justificar oye que es una que tiene las características que están previstas para para las uniones y luego es interesante también tener una secuencia de montaje en este ejemplo pues es una vivienda muy sencillita con lo cual no tiene mucha no tiene mucha miga es al final pues vamos a ir muro forjado muro forjado pero puede haber caso lo que decía oye cuando tenemos un un muro está trabajando como muro viga que tiene un voladizo y resulta que estamos colgando de la parte inferior del forjado pues evidentemente vamos a tener que ver de qué forma se va a montar para que trabaje adecuadamente pues usar a lo mejor alguna alguna p o alguna sopanda que lo habrá que desmontar cuidadosamente y ver de qué forma vamos a ordenar vamos a hacer el montaje de las piezas pues aquí ya vemos que hay un muro un muro una compañía de muro que es doble oye pues hay que montarlo al principio para luego encajarlo pues eso también es importante tener esa secuencia de montaje sobre todo el punto de vista estructura para que funcione adecuadamente como como está previsto entonces para hacer todo ese diseño y esos proyectos evidentemente trabajamos con metodología bim y tenemos ya muchos software que se porque podemos emplear pues para diseño arquitectónico desde autocad que trabajamos en 3d pues de una manera un poco más rudimentaria que nos puede servir para diseñar y adaptar aunque manera más compleja a modeladores bim pues como pues de revit o el plan arquitect vale donde vamos a trabajar ya en esos modelos 3d con ya el material y con ya con información información de valor en cada uno de los paneles para hacer el cálculo estructural podemos usar software pues de comerciales que tenemos para elementos finitos como puede ser druba que tiene un modelo específico para madera o robot que es también de autodesk y que está incluido a software de cipes al 2000 o programas específicos como puede ser un invertex es un programa específico de madera y aquí una parte importante luego a la hora de diseñar pues es unir el diseño arquitectónico donde tenemos integrado todo el edificio con el diseño estructural donde hay software específico para trabajar en diseño estructural con madera donde nos va a permitir hacer todas las uniones todos los mecanizados vamos a poder meter todos los serrajes y poder sacar planos muy precisos como los que habíamos antes de nuestra estructura no vale sólo con quedarnos en el modelo digamos de elementos finitos en el modelo de cálculo que tengamos no nos va a ver tampoco muchos casos tener sólo el modelo en revit donde o en bim donde al final tenemos un elemento pues un muro de fachada y tenemos todas las capas en el mismo elemento sino que al final para poder llegar a fabricar tenemos que tener el diseño estructural realizado con un programa que luego nos permita pasar a la fabricación a máquina pensar que estamos hablando de sistemas de fabricación cad cam que vamos a diseñar y lo que vayamos a diseñar lo vamos a llevar a fabricación ya que os pone alguno pues cadward es el más utilizado aquí en península ibérica también es el más antiguo se implantó pero aún hay otros como hsb cad que tienen un módulo integrado para para red con plugins se llama software o dietrich tiene un paquete muy completo que aparte de hacer diseño también tiene módulos de cálculo todo esto para qué para que por ejemplo cuando tengamos un proyecto que tenemos diseñado pues en autocad en red pero tenemos todo completo tenemos hasta el mobiliario diseñado podamos coger y pasarlo a red incluso para red estamos preparando nosotros un plugin para poder hacer este paralizado de forma automatizada aquí ya vemos ese proyecto que se fijáis es el anterior es este proyecto de aquí por ejemplo y pequeñito un edificio terciario donde lo vamos a pasar a un modelo 3d en revit que es un software que haré la arquitectura de los más usados vamos a poder mediante este plugin que estamos preparando hacer ya los panelizados de cada una de las piezas que tengamos de forma que ya tenemos cada una de las piezas digamos hechas esto vía y ffe lo que hemos expuesto al exportar a software específico de diseño estructural y ahí trabajar en el ajuste fino pues de oye cómo van las uniones lo mecanizado los serrajes y demás este por ejemplo es el proyecto que veíamos veíamos antes donde vamos a modelar también con el caduor vía y fc vamos a poder modelar completamente la estructura vemos que están todos los paneles con la direccionalidad tenemos las placas tenemos la escalera que es metálica tenemos pilares metálicos mal esta es la imagen que tenemos ahí del software aquí incluso en la parte de dentro no se ve pero estarían por aquí las placas de acá de unión y demás puestas aquí abajo las vemos no tenemos ya todos los serrajes y que luego cuando tenemos que sacar plano no va a ser muy fácil sacar planos con todos los detalles que nos permite este software de diseño con madera pues nos permite luego pues hacer lo que es lo que se conoce como nesting que es pasar de cada uno de los paneles que tenemos de del proyecto pensad que aquí tenemos este es un panel por aquí tenemos otro cada una de estas piezas es un panel que hay que fabricar al final nos vamos a tener un plano de cada una de las piezas y a través de este software específico vamos a hacer todas las piezas que lleva el proyecto y vamos a poder para analizar el placero master panel vemos aquí ya pues que tenemos un master panel en esta dimensión con los cortes que hay que hacerle el control numérico y lo que nos va a permitir luego cada una de estas piezas vemos que ya él tiene ya un código qr que vamos a replicar en una etiqueta que va a estar en cada uno de los paneles a la hora de montar con esto vamos a ser capaces de tener una documentación muy clara muy precisa para que el montaje sea lo más sencillo eficaz y rápido posible como se espera de una estructura de CLT y con esto creo que llevamos ya casi una hora que teníamos por ahí prevista para esta píldora espero que os haya os haya resultado interesante que hayáis aprendido algo tenéis ahí mis datos de contacto para cualquier cuestión consulta duda que tengáis para cualquier asesoramiento deciros que desde finza estamos apoyando a los estudios de arquitectura las ingenierías en los constructores en toda esta parte de diseño de diseño previo de ayudar a hacer ese diseño estructural ese previo mencionado de proyecto y ayudando pues a también las ingenierías a cómo se calcula con madera en caso de que tengan dudas no estén acostumbrados para que los proyectos hagan adelante y sin más pues daros las gracias a los que estén ahí al otro lado escuchando la ponencia y hasta pronto muy bien Manuel muy interesante la verdad porque siempre vemos y ahora que como decías el celeste se está poniendo tan en boga vemos el trabajo acabado y ver cuál es el proceso tanto de manufacturación de la materia prima como en el cálculo y el cálculo y el diseño sea además de buena mano que la prefabricación obviamente que tiene sus su parte positiva en la ejecución pero que la fase de control y de preparación y organización es muy minuciosa y es y es un trabajo que se tiene que hacer bien hecho para que al final funcione correctamente así que bueno muchas gracias por la presentación y yo aquí si me lo permites tengo 15 o 4 preguntas que ya me habían trasladado para compartir contigo sobre cómo se gestiona el desmontaje de los celetes para no dañar la madera porque has comentado en algún momento de la presentación sobre el potencial en cuanto a la economía circular de la madera si crees o consideráis que el material madera es susceptible de poder ser considerado como un sistema constructivo hacia la circularidad es decir es montable y desmontable porque claro en el plan el plan de montaje veíamos esas placas de clase con la tornillería que al final sobre todo en la cabeza de forjados no hay zonas en la que la madera se daña entonces al volver a montar esos elementos habría que plantearlo de alguna otra forma o se recicla o se reincorpora la madera al proceso de fabricación o como se plantea esto hay la vía de reutilización de una estructura de CLT podemos tener varias vías pues una puede ser decir tengo un edificio desmontable que lo tengo una ubicación acaba su vida útil en esa ubicación lo llevo a otro sitio donde lo que dices al final pues cuando ya tienes la madera atornillada meter el tornillo en el mismo sitio no va a tener la misma resistencia que lo que sucede que al final cuando calculamos las uniones de al final sabemos que tenemos que tener pues un angular de cortante cada distancia y demás y podemos jugar con que no coincidan los las perforaciones de los tornillos con un sitio con otro que puede suponer pues que en algún caso puntual pues tengamos que ir a un tornillo mayor o meter algún número de placas porque ya no tenemos que espacio para poner el mismo tipo de tornillo al final la madera así se puede volver a atornillar evidentemente en el mismo sitio no va a tener la misma la misma fuerza y habrá que plantearse pues desplazar el herraje pero si se va a poder hacer no va a haber ningún problema esa es una vía la que se cogemos el edificio ya acaba su vida útil en esa ubicación no la llevamos a otro sitio cuál puede ser otra posible vía de circularidad pues reutilizar los paneles que hemos tenido en ese proyecto y ver de qué forma podemos volver a transformarlos en otros paneles diferentes para para otro edificio tienes un edificio tengamos de mucho volumen donde tenemos una serie de paneles acaba su vida útil ese edificio ya no se va a volver a usar en del mismo modo pero esos paneles podríamos coger y usarlo como materia prima para panelizar un segundo proyecto vale con lo cual estaremos usando los mismos paneles en otra ubicación con otra forma con un proceso industrial de transformación evidentemente si todo eso no no se pudiera porque tampoco hubiera lugar o hubiera algún condicionante siempre se puede coger utilizar toda esa madera y reutilizarla en procesos productivos digamos es una transformación pues se podría aprovechar pues para hacer tablero de partículas tablero de fibras otros subproductos de madera mediante transformación industrial nosotros por ejemplo con todos los tableros tenemos fábricas que el 90% de la materia prima es un producto reciclado que vienen otras industrias desde el resto de construcción de resto de embalaje de resto de industria del mueble de resto de aserrío por lo cual sería una transformación digamos en otro producto digamos con transformación industrial que fuese la materia prima digamos ese ese producto reciclado y luego pues la madera pues cuando acaba el ciclo de la madera evidentemente pues yo de un CLT no veo que directamente vaya a esos está luego la valorización energética digamos como un subfinal de la madera a nivel de circularidad cuando ya no podemos utilizar hacer ningún otro reutilización reciclaje y demás siempre está la revalorización de materia porque cambiar el tipo de uniones en vez de tornillería a lo mejor varía roscadas y tuerca por ejemplo que no daña la sección lo que es la materia y se puede reutilizar eso los soléis usar ese tipo de unión se puede hacer también no es lo habitual pero se pueden plantear hacer uniones con pasadores y tuercas se puede plantear también que no son las más habituales pues el tornillo también es desmontable y tampoco es un estamos hablando que a lo mejor de un tornillo con una placa de anclaje son de 4 milímetros de sección por tornillos digamos que te hagan conector estamos hablando de 9 10 12 milímetros para ver tornillos un poco más potentes con lo cual pues sería cuestión de desplazarlos pero también estaría la opción de usar pasadores de hecho en vigas es muy frecuente tener pasadores para hacer las uniones con CLT es menos frecuente pero incluso había algunos sistemas que había sacado unos fabricantes europeos de derrajes de sistemas digamos que pueden ser más reutilizables que llevan un tipo de uniones especiales y no estén digamos que ser más estándar muy bien luego tengo aquí también una pregunta sobre la materia prima para los celetes tengo referencias sobre que el celete de silo no no era sólo en base a pino o radiac cuando los pinos que has comentado sino que también incorporaba un porcentaje de eucalipto pero no lo has comentado en la presentación es eso así o lo habéis descartado con el eucalipto estamos trabajando a nivel de investigación el eucalipto que hay en galicia el nitens es una madera que es muy nerviosa es difícil de trabajar a nivel de secado tenemos proyectos de investigación con la universidad de santiago el pema de para ver de qué forma incorporar el eucalipto hemos hecho algún panel de pruebas pero todavía a nivel industrial no estamos fabricando ojalá algún día lleguemos porque el eucalipto es una madera que aparte que es muy abundante en galicia por otros usos de la de la madera pues la pasta papel y ahora en galicia se abrir una fábrica de fibras textiles a partir de madera que vamos a eucalipto con lo cual entendemos que puede ser un uso más de eucalipto pero de momento está a nivel de investigación y el problema es el secado del propio eucalipto que es bastante complejo y todavía no está la tecla adecuada para tener un proceso industrial de secado correcto de la madera pero si yo he visto he visto algún panel hecho con un eucalipto para que te diga a nivel de a nivel de investigación y desarrollos y prototipos vale y comentando sobre las las colas de pegado que usabais comentabas que utilizaba islas de poliuretano y bueno se ve mucho cuando muchos proyectos donde el celete se deja sin revestir al aire en contacto con el exterior la madera laminada no la revestís claro la madera laminada en contacto con las inclemencias del tiempo tiene problemas entonces este celete con este tipo de resinas qué tipo de durabilidad tiene a la intemperie o siempre consideráis que se tiene que revestir con aplacados o con cualquier tipo de revestimiento exterior la madera de pino por sus propias características es una madera que está considerada considerada como no durable el exterior en los paneles de clt lo vamos a usar en lo que es las clases de servicio 1 y 2 para clases de uso 1 y 2 también que son interiores secos o interiores que puede estar sometidos a humedad hay una definición por ahí canónica que no supera el 20 por ciento de humedad salvo algún día puntual eso quiere decir que al exterior no vamos a emplear celete ponemos en instalaciones duraderas con lo cual siempre cuando va en fachada siempre vamos a tener que poner luego un revestimiento de fachada por fuera para protegerla uno de los secretos de la durabilidad de la madera es que hay que proteger la frente a durabilidad cuando hablaba de que tenemos muchos edificios en el centro de las ciudades hechos con madera o las cubiertas catedrales no vemos la madera porque por la tenemos protegida es un elemento que funciona muy bien estructuralmente es ligero resistente disponible pero hay que cuidar la durabilidad de del mismo con lo cual pues siempre cuando podamos tener riesgo de entrada de humedad hay que dejarla muy bien protegida las estructuras que hemos porticadas con con viga laminada que muchas veces está con abeto y demás son maderas que hay que tratar hay que no son durables al exterior y hay que tratarlas o muchas veces lo que se está empleando son maderas de fondosas pues podemos ir a castaño podemos ir a roble podemos ir al herce pues otro tipo de maderas que si tienen durabilidad natural al exterior para hacer estructuras sobre todo de vigas y peras laminados que vayamos a dejar en temperio muy bien y ya por último los celetes que estaba exponiendo son todos celetes macizos yo no sé si habéis trabajado o tenéis previsión de trabajar con celetes alveolares o aligerados o en combinación con algunos aislamientos y enlazo con la pregunta de qué tipo de herramientas o mecanismos usáis para evitar la transmisión del ruido por impacto o incluso el ruido aéreo entre entre dos espacios entre separados por un forjado porque bueno la madera tiene su densidad y sabemos que es un problema latente en la construcción con celete el tema de ese aislamiento acústico no sé si tenéis propuestas o soluciones para esto para aparte de usar a lo mejor materiales más tensos mediante con hormigón por ejemplo bueno un poco yendo a la primera pregunta evidentemente con el ct luego se va a hacer luego de lo que se ve vigas compuestas y hacer lo que son paneles nervados combinando una viga laminada para hacer lo que son vigas en teo incluso digamos juntos paneles de grado de flt con vigas intermedia hacer lo que son vigas cajón eso industrialmente no lo estamos haciendo eso se podría llegar a plantear de suministrarlo poderlo poderlo hacer para paristas puntuales digamos pero son digamos productos o son esos sistemas que pueden derivarse de uso de un producto como el clt en usarlo de una forma determinada para hacerlo es igual que por ejemplo se puede hacer forjados mixtos madera hormigón mediante conectores o mediante mecanizados a la superficie garantizar las rasantes entre hormigón y la madera y tener una sección compuesta en un forjado no tenemos el hormigón en la capa superior trabajando a compresión y la madera en la capa inferior trabajando a flexión tenemos estos sistemas para digamos para implementar en proyectos determinados donde necesitemos pues una prestación adicional lo otro el tema de acústica lo que dice es al final trabajar con sistemas ligeros en general los sistemas ligeros no son la madera sino también es un problema también que hay con los sistemas de steel framing y demás es que al final acústicamente la ley de más alta acústica está ahí y sabemos que cuanto más masa más aislamiento acústico tenemos que lo que hay que hacer cuando trabajamos con un forjado de un forjado ligero en este caso de clt para conseguir el aislamiento acústico necesario que nos pidan en el proyecto posiblemente o para cumplir normativo para cumplir requisitos del cliente es hacer una composición de muros y forjados que en su conjunto pueda cumplir cómo vamos a conseguir en los forjados básicamente aplicando pues un principio ya conocido en acústica que es el principio masa muelle masa vale que es lo más sencillo pues tener el panel de clt que ya tenemos más evidentemente pues no es una gran masa pero algo demás hay tener un sistema que haga de resorte pues normalmente un aislamiento termoacústico pues lanas minerales y demás que nos puedan hacer esa parte de resorte de la onda acústica y luego una capa de masa también por por encima para hacer ese principio pues ya pues en función del espesor que tengamos disponible y demás o los requisitos pues serán capas mayores superiores o combinar incluso muchas veces en centro de europa donde los requisitos acústicos son mucho mayores lo que se suele hacer es encima del clt pues echar camas de arena o de arlita de digamos de rellenos de densidades en torno a 1.300 kilos como sobrecarga luego ese sistema digamos de aislamiento digamos que haga de resorte y luego por la parte superior pues una solera una solera pues puede ser una solera seca pues con placas en decir un cemento o una solera de mortero de cemento como las que podemos echar un solo radiante aquí los proyectos que estamos afrontando pues básicamente se resuelven de esa forma es un el panel de clt un aislamiento termoacústico de alta densidad de fibra y mineral pues tres cuatro centímetros y una capa de compresión que puede ser la misma que usamos para los radiantes ya que muchos proyectos va pues de cinco o seis siete centímetros para conseguir los 50 decibelios de aislamiento acústico a rueda aéreo para el tema impacto pues ahí suplementaríamos con láminas anti impacto en digamos por encima del panel de clt para evitar una transmisión por impacto y claro todo eso acompañado pues con las con las láminas de impacto y con las desorganizaciones necesarias en la junta de las estructuras evidentemente cuando tenemos un muro un forja apoyando en un muro no lo vamos a apoyar directamente madera con madera vamos a poner una banda una banda de desorganización que en función de los requisitos acústicos pues pondremos una más básica o una un poquito de calidad superior para conseguirle también reducir la transmisión por flanco de a ruido aéreo de impacto Juan está silenciado Juan estás en silencio Sí, perdón Que nada, que estaba diciendo que igualmente también tiene cierta parte entrañable esa típica canica del piso de arriba que siempre se transmitía del piso de arriba al de abajo y bueno sí que sé que es complicado en elementos de construcción ligeros eso el poder complementarlo con masa para evitar la transmisión acústica y sí que algunos compañeros que han presentado proyectos de clt básicamente jugaban con esos forjados colaborantes para ampliar la masa así que es una de las soluciones pues nada eso es todo Manuel muchísimas gracias de nuevo y esperamos que la colaboración y la intervención tengan predicción en las próximas ediciones de la cátedra espero que os haya sido todos los asistentes de utilidad y nada si tenéis el contacto de Manuel para cualquier para cualquier consulta os esperamos en la próxima sesión de las píldoras maderamente muchas gracias a todos Venga, muchas gracias, chao